Es que sigue o va a traer la pelota de Fidalgo, perdíense. Es Monterrey, América, empatado uno a uno. Vamos empatando, nos vamos perdiendo. Vamos, vamos ganando. Yo, América va empatando uno a uno con Monterrey. Y estoy feliz porque no voy perdiendo. ¿Ok? Comparto este en mis redes sociales, en mi Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. ¿Ok? Espero que me des tus puntos de vista. Dame tu like. ¿Ok?